Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Talento San Jacintano. Hoy nos encontramos con los integrantes de la banda juvenil Nueva Generación de San Jacinto del Cauca y con ellos su director Marcelo Góez Rodríguez. Marcelo, cuéntales a nuestros seguidores quién es Marcelo. Marcelo es un joven que cuando niño sufrió la ausencia de un padre. Pues él le tocó duro, se desempeñaba vendiendo buñuelos, bollo y gracias a Dios conoció la música y hasta ahora lo ha sacado bastante y el instrumento que ejecuta es la trompeta. Marcelo, cuéntanos cómo nace la idea de reunir un grupo de jóvenes y crear esta banda juvenil. Pues los caminos de la banda iniciaron cuando a San Jacinto llegaron unos maestros hace mucho tiempo. Pues los maestros nos dieron una base, los muchachos la cogieron muy bien y gracias a Dios ellos con la base que nos dejaron, nosotros pudimos mantener el grupo firme y hasta ahora gracias a Dios estamos bien. Cuéntanos la trayectoria de la banda juvenil. Pues la trayectoria de la banda, gracias a Dios es reconocida por aquí por toda esta región. Nosotros siempre hemos ido a Bagre, Caucasia, Nechí, Ayapel, San Marcos y gracias a Dios por toda esta región de La Mojana la banda es conocida. ¿Cómo se visiona la banda en un futuro? Pues la banda juvenil se visiona pues siendo campeona de varios festivales y siendo reconocida nacional e internacionalmente. A continuación presentaremos a los integrantes de la banda juvenil y nos darán una demostración de su talento. Bueno, cuéntame, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Juan Jaramillo Salgado, tengo 23 años y soy nativo de este hermoso municipio San Jacinto del Cauca, Bolívar. Mi nombre es Donaldo B. Rodríguez, tengo 21 años y pues gracias a Dios la música me ha dado mucho y el instrumento que interpreto es el redolante. Mi nombre es Juan Jaramillo Salgado, tengo 18 años, soy de San Jacinto del Cauca y el instrumento que discuto es el bombo. Mi nombre es Cristian Jaraba, tengo 17 años y tengo 17 años y el instrumento que ejecuto es el trombón de bala. Mi nombre es Cristian David, soy de San Jacinto, el instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. Bueno, mi nombre es Humberto Acosta, tengo 21 años y el instrumento que ejecuto es el trombón. Mi nombre es Jair Gómez Rodríguez, tengo 25 años, soy de aquí de San Jacinto, orgullosamente haciendo parte de esta bonita organización y pues el instrumento que estoy ejecutando ahora mismo es el bombardino. Entonces nos darán una demostración de su talento. El instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. El instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. El instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. El instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. El instrumento que ejecuto es el trombón de pistón. Excelente presentación y nos vemos en una próxima emisión.